Música Estas tierras han sido habitadas desde antiguo. En las proximidades de Ubrique aún permanecen vestigios de la ciudad romana de Okuri. En pleno campo se abre camino un sendero de piedras, restos muy bien conservados de una calzada romana. Música Destaca especialmente su columbario, notable monumento de carácter funerario compuesto por piedras de gran tamaño. Música Ubrique, una de las principales poblaciones de la región, conocida por su próspera industria marroquinera, ha sabido conservar su aspecto tradicional y su pintoresco encanto. Música Rincones como el de la Fuente de los Nueve Caños, donde el agua fluye sin cesar, han permanecido prácticamente intactos durante siglos. Música Así sucede en todas las calles y plazas de Ubrique, donde el blanco es, como no podría ser de otra manera, el protagonista. Blanco es el ayuntamiento. Música Blancas las iglesias y blancas también las casas de la localidad. Paseando por estas calles, el viajero descubre puntos tan curiosos como el del Peñón de la Becerra, un peñón natural que se abre camino entre las viviendas. Pero sin duda, el emblema de Ubrique es la Cruz del Tajo, que desde lo alto, protege la ciudad. Música Jimena de la Frontera sirve de puerta de entrada al Parque Natural de los Alcornocales. Esta localidad fue durante siglos un importante punto estratégico, como bien revelan los restos de su fortaleza. Torreones, murallas y almenas conservan en sus piedras la memoria de numerosas batallas. Música Otro recuerdo del pasado se encuentra en el interior del parque. Son las ruinas de las reales fábricas de artillería y del canal que las alimentaba durante su funcionamiento en la segunda mitad del siglo XVIII. Música Pero si por algo destaca este parque natural, es por albergar el mayor bosque de Alcornocales de toda Europa. Sacudidos por el viento, estos frondosos árboles de hoja caduca cubren campos y montes, tiñéndolos de un intenso color verde. Reducto de las antiguas selvas que cubrían la península, este bosque es un auténtico tesoro donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Música El día llega a su fin. La negra silueta de los árboles se recorta contra un cielo de cambiantes colores. El sol, lentamente, desaparece tras el horizonte en un crepúsculo de violetas y morados. La oscuridad aumenta paulatinamente. Se hace de noche en el Cádiz interior y con ella termina nuestra ruta por estas bellas tierras. Música 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 Música